Y bueno, parece que del lado de Chosen no hay cambios, tenemos, pero hay... Ya, 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 adelante, el equipo de Beto y Senkai utilizando a Inkling y utilizando a... Pues a Fox. Entonces vamos a ver si... Vamos a ver este aumento al primer juego de esta gran paña de dobles, el equipo de Beto y Senkai utilizando a los 3-1 a los 3-1 a los 3-1 a este partido. Vamos a ver de una revancha aquí, el equipo de Beto se tiene que ganar 6 juegos para poder llevarse la gran paña de dobles. Y con este juego, Intergape, 3-2 o 3-1, o 3-3 será suficiente para poder llevarse la victoria de esta gran paña de dobles. Y bueno, hay el juego de peligrosa para la que se llama un pozo de patra de dobles, que va a ser como un pequeño compañero. Ese... ¿Tiene que ser? ¿Tiene que ser? ¿No? Es una forma, una forma y una forma, una forma, una forma de hermosa de la sincronización. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. en el final de las stocks y 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 en el final de las stocks me recuerda mucho las finales de Smash 4 para que dobles estos 4 dominaban prácticamente el escena queretana de dobles solamente que aquí el común denominador que es el Shook Inbox y pues Beto y Pina ahí cambiando de manos ¿verdad? Uy se le ha ido por el final no le desmayo ha ido por el final para castigar el pobre de Shosen ahí muy bien Senkai cuidándose de perder ese stock pero ahí muy bien Shosen con ese nerd para evitarle a la stock a Senkai el cual rápidamente regresa haciéndole un gran Uy muy bien 3.1 3.1 con partes 3.1 con S.M.A.S.M.A.S.M.A.S. 4.1 con S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S. 4.1 con S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S 4.1 con S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S 4.1 con S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S 4.1 con S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S con Tinta para poder seguir con esos Jams si no hubiera sido el Jipro ahí está Beto es contra él el Pay Drap para que solamente llegara Peter y le despedida con ese Smash estos son a 0 Romo, Beto y Senkai Rugar no te escuchas nada muchas gracias que raro según yo tengo el micrófono en la boca pero a ver dime si ahora sí ya me escucho Jara por favor y gracias a ver esta es una prueba de audio supuestamente ya había ajustado los volúmenes pero a ver no hay cambio de personajes al parecer ah bueno Chosen cambiando a Pichu una una opción dudosa he de decirlo pero vamos a ver si le funciona ya ahora sí ya muchas gracias Jara ahora sí seguimos comentando esto con calmita les vamos ahora porque como en este de un 2 uno de los escenarios favoritos de Pineda con Terpica cada rato elige entonces vamos a ver si le funciona en este caso pero pues la ventaja en este momento la lleva el equipo rojo una pequeña ventaja porcentual entonces vamos a ver cómo se desenvuelven los del equipo azul para uy por parte de Peter pone en peligro a Chosen el cual ya tiene 101% de daño de un ataque bien metido se va con cualquier cosa ahí muy bien Chosen defendiendo la orilla pero Beto regresa rápidamente ahí el downer no logra spikear a Beto ya que logra llegar al escenario y de nueva cuenta cambiamos rivales ahora Pineda tratando de castigar a Beto en la orilla ahí buscando el up smash para pegarle a Senkai no lo logra y uy ese down smash lamentablemente termina por matar a su compañero pero al mismo tiempo le quita la stock a Palutena y se redime en este momento Peter ya que de ese up smash le quita la stock a Chosen cual rápidamente regresa vamos a ver si si el equipo azul logra mantener la calma los veo muy dispersos los veo muy disparejos no veo esa sinergia que normalmente se logra ver mientras tanto Beto y Senkai ahí Senkai muy bien cuidado ese stock a pesar de que Fox es de papel entonces realmente la la situación está muy pareja para bueno muy hacia el lado del equipo uy hay peligrosos esos jabs ya que pensé que ese ese down air si le iba a pegar alguno de los dos pero lamentablemente no hay nada para nadie todavía y bueno ahí están los jabs peligrosos este Peter tratando de pegarle con ese up smash pero pues Pineda respondiéndole muy bien para quitar el stock hoy ese up smash que no llega absolutamente a nada Pineda se quita rápidamente ahí está el grab otra vez el equipo rojo jugando muy muy bien ya en este momento tienen ventaja de dos stocks prácticamente hechos en 60% de daño esto está peligroso el counter que como que no le funcionó muy bien pero hay el excelente el forward smash para quitarle les toca a Beto pero Senkai pues todavía manteniendo ese stock a pesar de que ya la tienen porcentaje un poco naranja ahí está el final no 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 ahí no era el dash attack Peter era up smash pero lamentablemente pues no logra cerrar el stock como se debe y ahí muy bien castigado Senkai con ese forward smash para quitarle para tratar de quitarle el stock a Pineda pero tiene 68 de daño entonces no creo que que esté en peligro todavía el jugador de palutena y bueno ahí vemos de nueva cuenta que están en una posición muy neutral Chosen tratando de cuidar esa vida ya que uy ahí están peligrosos los jabs señores pero logra ahí muy bien Chosen evitar el daño uy esto ya ahora sí es peligroso eh yo creo que de un back throw se moría pero bueno ahí muy bien Peter pegándole muy bien con ese au pair para llevarse el ultimo stock de ahí Pineda tratando de hacer espacio con los con el side B muy buen grab haciendole 35% de daño a Pineda ahí el back air por parte de Beto ahí está castigadísimo pero ¿qué pasó ahí? como que bueno ahí el trade bueno como que pegó más el up smash y no sé qué pasó ahí esto es 2-0 favor Beto y Senkai este sería el último juego si llegaran a ganar el que sigue les recuerdo que ya fueron a Poke ya fueron a Poke ah caray hay otra vez cambio de personajes ahora Pineda usando a Fox también qué raro y Chosen usando a Shulk y bueno vamos de nueva cuenta estamos ahora otra vez en Pokemon Stadium hay los Dittos de Fox que tenemos de un lado contra bueno ya cambio de rivales en este momento están jugando como que muy disparejos ambos equipos buscando daños de manera individual no veo los combos en este momento pero bueno Senkai tratando de proteger a Beto del Edgeguard mortal de Chosen la verdad es que todo ese alcance que tiene Shulk pues es el mono con más alcance del juego en este momento entonces pues sigue ese pues es mortal el Edgeguard de este personaje y bueno ahora pues vamos a ver si les funciona el counter pick ahí está el smash por parte de Chosen haciendole daño al escudo de Beto obligándola a regresar por abajo ya que lo ponen en posición del Edgeguard ahí muy bien eh Chosen pegándole con ese Up Tilt uy va por Senkai no se rinde el Jump Smash la verdad le permite cubrir un montón de opciones y excelente DI por parte de Pineda para evitar la muerte de ese Stock como que les está funcionando eh el counter pick un poco extraño fuera poco ortodoxo pero funcional en este preciso momento se ve que ahí están los dos zorros volando pero Peter rápidamente le pega a Chosen con ese backer para quitarle la primera vida mientras tanto Chosen ahí buscando quitarle les toca a Senkai al zorro del equipo rojo lástima que Beto ahí haciendo el grab que no llega absolutamente a nada ahí está el back throw por parte de de Pineda uy pensé que no iba a llegar ahí está muy bien el el smash por parte de Chosen que logra retener muy bien Peter con ese con ese escudo cambiando smash monado pero ahí muy bien cuidando Beto la orilla para que no le haga daño pero no contaba con que Pineda llegaría con ese backer para llevarse la primera Stock de Senkai en este momento las cosas están pues prácticamente even ya que Chosen y Beto se encuentran en porcentajes similares y Pineda poco a poco empieza a acumular daño de ese segundo Stock uy ahí peligro por parte del equipo rojo está ahí muy bien Senkai tratando de hacer los follow ups con todos los las opciones que tiene Fox Beto regresando con todas las opciones que tiene Inclin fuera del escenario pero ahí está el rodillazo rodillazo de bronce y lamentablemente con ese smash también se lleva su compañero pero ahora el equipo azul se encuentra en sus últimas Stocks Senkai por otro lado en porcentaje todavía no tan peligroso pero sí considerable 75 de daño pero vamos a ver si si logra hacer si logra hacer la diferencia es Stock porque Beto está sufriendo ahí en la orilla no permite Pineda que se acerque este que se acerque Senkai ahí muy bien ahí es la estrategia de ambos miembros del equipo azul uy ahí es peligrosísimo como es un match cargado en la orilla por parte de de Chosen y en este momento el equipo azul se puede decir que tiene la desventaja pero uy ahí un poco raro ese shine para tratar de limpear a Pineda pero pues ya Senkai pierde su segunda Stock Chosen tiene 96 de la última y Pineda 69 pues esto es peligroso para ambos jugadores ahí muy bien Peter haciéndole el two frame con ese down smash esto puede ser ya la última Stock de la Grand Final Chosen 118% de daño cambia cayó Monado intenta regresar Beto intenta el agarre y lo falla que daba cuenta posición del Edgar se recupera y Chosen ya se encuentra entre los dos uy ahí está el up smash y esto es GG 3-0 favor Beto y Senkai una gran final limpiecita y bueno señores ya vamos a empezar con el torneo de singles los los